secuciones sistemáticas y a la discriminación que sufrió, y luego de la noche de los cristales rotos, Rudy se separa de su familia y emprende rumbo a la Palestina Británica. Y ahí se instala en un kibbutz en las vallas del Jordán con otros voluntarios. Yo les quiero mostrar acá, perdón, aquí la tecnología, pero acá está Rudy, que se va con su pasaporte, si lo están viendo ahí, marcado con la J, ya de la Palestina Británica, pero llega y acá llega como un inmigrante a, si ven ahí están las letras en hebreo, que Rudy después nos puede contar. Acá está la mamá y el papá de Rudy, y Rudy ahí en la estación de tren, lo marqué en rojo, con otros jóvenes judíos que pudieron irse de Alemania y llegar a lo que era Palestina en ese momento. Y Rudy no solamente que es un pionero en el kibbutz, que seca pantanos durante seis años, se enlista en la Gana, que era el ejército no oficial en ese momento de Israel, sino que además se une al ejército británico y es parte de las brigadas judías británicas. Y es así como es protagonista de la historia. Y él nos va a contar, nos va a seguir contando después, ¿cierto? Acá tengo, perdón, aquí está Rudy en una foto a la izquierda en el kibbutz, y Rudy de soldado en las brigadas judías británicas. Fantástico. Y además Rudy es un lector y ha escrito libros, y estos son dos libros, uno separado por la guerra, que es un libro que se reimprimió el año pasado, y también más allá de las fronteras, que son dos libros altamente recomendables. Por otro lado, tenemos a Robert Funk, que Robert Funk, por su parte, es un doctor en ciencia política del London School of Economics, es académico de asuntos de la Universidad de Chile, cierto, en académico de asuntos públicos, y además director del Museo Interactivo Judío de Chile. Robert nació en Chile, pero creció en Canadá y estudió también en Canadá y en Londres. Robert, por su parte, primero nos ayudará, ¿cómo nos vamos a estructurar hoy día en la tarde? Primero Robert nos ayudará a comprender un poco el contexto histórico y la importancia que reviste para la humanidad y para la historia de esta fecha. ¿Qué significa? Y si realmente estos hechos tienen una consecuencia para hoy día. Entonces, nos va a realizar esta breve reseña y después Rudy va a tener la palabra y después también ustedes van a poder hacer preguntas. ¿Ok? Entonces dejo con ustedes a Robert. Robert. Gracias, Dalia, y hola a todas y a todos. Buenas tardes. Bueno, como mencionaba Dalia, me pidieron solamente ofrecer algunas ideas respecto a lo que significa la fecha de hoy, a 75 años del fin de la guerra, por lo menos la guerra en Europa. Y se me ocurrió de que estas fechas son, obviamente se conmemoran de forma anual, obviamente que un aniversario marcar 75 años es un poco especial en parte por lo que dijo Dalia, de que cada vez menos hay testigos de esa fecha y lo que significó el fin de la guerra. Y en parte porque se me ocurre que estamos todos aquí encerrados viviendo esta experiencia nueva. Y eso hace que estas fechas tal vez tomen importancia y un significado distinto. Tal como Pesach este año tal vez nos significó a nosotros, al hablar de la libertad, adquirió un significado distinto y especial. Creo que esta fecha, o pensar en el 45 también cambia un poco la forma en que nosotros pensamos en la fecha o nuestro entendimiento a la fecha. Y obviamente que significa el fin de la guerra, y eso es importante, y especialmente para los que tenemos abuelos, bisabuelos, tácter abuelos que vivieron el holocausto. Pero desde el punto de vista, mirando ya desde este punto de vista después de 75 años, lo que vemos también es que el 45 es un momento muy parecido a lo que estamos viviendo ahora, porque es un momento en que el mundo cambió. Y ahora estamos muy conscientes, y se ha escrito mucho en la prensa, y estamos súper conectados, tal vez mucho más conectados que hace 75 años, o por lo menos conectados de forma más rápida. Pero estamos muy conscientes de que este es un momento que el mundo está cambiando y que lo que viene después va a ser muy distinto. Y una de las preguntas, de hecho, que le tengo a Rudy, es justamente cuán conscientes estaban en ese momento de esa posibilidad de que el 45 implicaba un cambio importante en el mundo. Ahora, ¿qué es lo que implicó ese cambio en el 45, aparte del fin de la guerra? Muchas cosas pasaron en el 45. O sea, el 45 y el fin de la guerra marcaron el comienzo de la Guerra Fría. Cuando básicamente Estados Unidos y Rusia, o la Unión Soviética, se dividen en Europa, se redibujó el mapa de Europa. El mapa de Europa fue redibujado muchas veces en la historia, pero se redibuja de nuevo y eso se mantuvo hasta el 90. Se reordena al sistema internacional, no solamente con la Guerra Fría. Se diseña, se establecen las Naciones Unidas. En octubre del 45 se reúnen por primera vez las Naciones Unidas en San Francisco. Y junto con el establecimiento de las Naciones Unidas, y esto es súper relevante, porque es algo que nos marca hasta el día de hoy muy fuertemente, es que la Carta de las Naciones Unidas establece el concepto de los derechos fundamentales. La Declaración Universal de Derechos Humanos viene después, y creo que viene en el 48. Pero esa declaración se basa en la Carta de las Naciones Unidas, que en su segunda línea, en su preámbulo, dice que se reafirma el compromiso, el reconocimiento, creo que dice algo así como se reafirma la fe en los derechos fundamentales de las personas. Una palabra curiosa, pero se reafirma la fe en los derechos fundamentales de las personas. Se establece el FMI, se establece Bretton Woods, la reunión de Bretton Woods fue el año anterior en New Hampshire, donde se establece el sistema financiero internacional. Pero en el 45 se empiezan a operar los organismos que van a manejar el sistema financiero hasta el día de hoy, como el de FMI. Entonces, básicamente el sistema internacional en que hemos vivido la mayoría de nuestras vidas, y en que en gran medida se sigue viviendo, el sistema de derechos humanos, el sistema financiero, las Naciones Unidas, el mapa de Europa, son cosas que ocurren después de mayo del 45, o sea, ni siquiera, o sea, en los últimos seis meses de ese año. Entonces, es interesante pensar, desde nuestro punto de vista de hoy día, cuáles son las cosas que van a cambiar, qué es lo que no va a cambiar. Y hay una cosa adicional, y con esto voy terminando y le entrego la palabra a Rudy. Porque una cosa es lo que, desde el punto de vista del mundo, desde el punto de vista del sistema internacional o de las instituciones, y otra cosa es desde las personas. Hay un libro muy interesante, escrito hace unos años por un, creo que es historiador, periodista, Ian Buruma, que es holandés, británico, que se llama Año Cero, que habla del año 45, y establece el año 45 como el año cero. Y él habla mucho, hace como un estudio, una historia más personal de él, de su familia y de las personas que vivieron ese momento. Y una de las cosas que él marca y que recalca mucho, es el deseo, después de la guerra, de volver a la normalidad. Y es algo que también muchos de nosotros estamos sintiendo hoy día. Y que vamos a sentir una vez que termine el encierro, que termine la pandemia, y vamos a querer volver a algún tipo de normalidad. Y obviamente, esa normalidad va a ser muy distinta, probablemente, a lo que conocimos antes. Y bueno, hay otras cosas que habla Ian Buruma, como el hecho de que, a pesar de que termina la guerra, y esto de nuevo me interesa que Rudy tal vez nos hable un poco de esto, termina la guerra, pero no termina. Es decir, recién empieza un proceso de buscar normalidad, de buscar los parientes, de buscar los hogares, de buscar pertenencias, de buscar culpables, de la revancha. Gente que había sido liberados de campos de concentración, que recién está, que en muchos casos después vuelven a estar, o siguen detenidos en campos de detención porque no pueden, o por el tema de Rusia, o por el tema de Palestina. Entonces, una normalidad que en realidad es muy difícil de retomar, porque los efectos de la guerra siguen por muchos meses o años después. Entonces, es un poco mi reflexión sobre el 45, en el sentido de que me llaman la atención los paralelos que hay con el día de hoy. Y entonces mi primera pregunta, yo creo, para Rudy es, oye, mi primera pregunta es, ¿cómo vivió esta fecha en el año 45? Algo que Dalia no mencionó, tal vez de paso, es que la historia increíble personal de Rudy es el que lo lleva a ser protagonista de ese momento, participando en las brigadas judías, participando en la guerra activamente en el norte de África. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo vivió esta fecha? ¿Dónde estaba? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué vio? ¿Cómo vivió esta fecha? ¿Tocó a mí ahora? Voy. Sí. Ya. Buenas tardes todos. Todos tenemos nosotros ciertas fechas que nos acompañan prácticamente durante toda la vida, que no podemos olvidar porque nos marcaron tan fuerte de que forman parte de uno. Son hitos en la vida. Y este día del 8 de mayo de 1945 es definitivamente un hito en mi vida. Me preguntaste cómo viví este día. Bueno, vamos a empezar ese mismo día. Ya hace varias semanas estuvimos combatiendo en los faldeos de los Alpes contra el ejército alemán. A mí en este día me tocó ser papel de oficial de inteligencia de un regimiento británico de infantería. Sabíamos que estamos cerca del fin de la guerra, no porque nosotros pudimos hacerlo, porque nosotros hicimos un papel bastante, no suficiente vigoroso, sino que la guerra se va a terminar en el centro de Europa, en el centro de Alemania, el día de que los soldados rusos por un lado y los soldados británicos americanos por otro lado se van a dar el abrazo. Sabíamos que faltan pocos días, pero no sabía cuántos. Diez, ocho, seis, cuatro. El hecho es que sabíamos que está cerca y en los últimos tres días ya no combatimos. Nadie disparó ni por un lado ni por otro lado. Nadie quería morir en los últimos tres días de la guerra. Llegó. Ese día 8 de mayo, en la tarde, de repente detrás de nuestras espaldas, escuchamos un viento fuerte. O no, no era un viento, era una ventolera. Más bien era un huracán. Pero no de movimiento de aire, sino de sonido. Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. No entendimos bien, pero al final, cuando llegué a nuestros hombros, nos dimos cuenta de qué era. El grito, it's all over. It's all over las palabras mágicas. Hasta el día creo, recordándome esa fecha, no hay una sentencia más bonita en el lenguaje británico que it's all over. Esto era el fin de un desastre como era la Segunda Guerra Mundial, que casi duró seis años. Cuando llegó este grito, y nosotros entendimos que llegó el momento tan esperado, bueno, salimos de la trinchera, echamos los rifles al aire, pisatamos la tierra como condenado, y gritando, it's all over. Y ese grito, esta pandemia, también se trasladó a 150 metros más al frente, donde estaba el ejército alemán, y un poquito más a la derecha, donde estaba el ejército italiano. Y todos salieron a gritar y a ser el mismo, como un... posidos. Y nosotros seguimos gritando, it's all over. Y los alemanes, que lo entendieron, también gritaron en su idioma, schluss, englischste zwende. Y los italianos, ah, e finita la guerra, pace, pace, finita la guerra. Y así siguió, no sé, siete minutos, diecisiete minutos, no sé, una eternidad por un lado. Hasta nosotros nos caímos muertos. Cansancio a la tierra. No cansancio por efecto físico, sino cansancio por el efecto de ánimo, de sentimental. Y allá se produjo el gran silencio, después de este reato. Nosotros tratando de encontrar nuestro eje, nuestro hecho para ser qué, o piescándonos para darnos cuenta que esto no es un sueño, que esto es una realidad. Y así seguimos celebrando, o más bien todavía emocionándonos, porque las celebraciones empezaron mucho más tarde. Y así pasó, llegó a la noche. Pero llegó un llamado, y que yo me presento en el cuartel general avanzado del intelligence, que estaba en la ciudad de Udine. Tomé mi moto, fui por allá, un viaje largo, pero llegué. Y allá, por supuesto, me encontré con la misma euforia. Pero allá la euforia era doble. ¿Cómo puede ser doble de lo que hemos visto? Porque resultó que recibí una noticia de que la rendición final, el rendimiento final, tiene que hacerse en forma oficial y ceremonial. Y esto se iba a hacer en la mañana siguiente, el día 9 de mayo, en dos grandes escenarios, uno cerca de Milano, del ejército alemán, y uno cerca de nosotros, del ejército italiano. Así, sin saber, fuimos involucrados en esta ceremonia, esta fecha histórica, de preparar el escenario para este acto. Y a las seis y media de la mañana, el día 9 de mayo, en un campito que se había elegido apto para este escenario, buscamos con nuestros soldados unas mesas, formando una mesa más o menos 6, 7 metros de largo, requisizamos sábanas y mantel de toretto para ponerlos sobre la mesa para dejarlo más digno para lo que va a venir. Y se había acordado de que el ejército italiano se va a rendir oficialmente a las nueve de la mañana. Presidido, por supuesto, por su jefe máximo, el marisal de campo, Rodolfo Graziani. Y a las ocho y media estaba todo listo y de a poco empezaron a aparecer nuestros generales y los representantes del ejército británico para ese acto con los documentos en la mesa ya para ser firmados. Y allá, entre otros que llegaron, vi mi comandante jefe mío, Harold Macmillan, el general a cargo del Inteligencia de todo el Mediterráneo, que años más tarde iba a ser primer ministro de Inglaterra. Son las nueve, estamos todos listos, en primera fila detrás de la mesa, por supuesto, los generales y los dignatarios y nosotros, los suches, cinco metros más atrás de ellos como testigos o observadores. Y son las nueve, diez, son las nueve, veinte y no hay ningún soldado italiano a la gente. Recién a las nueve, veinticinco, por otro lado del campo aparece la misión italiana. Se ve que llegan adelante tres soldados, tres oficiales y detrás unos siete, ocho otros oficiales y en el medio de ellos esta figura impresionante que es Rodolfo Garciani, un hombre de un metro noventa y dos de alto, muy impresionante, se guardaba a cada lado por otro general y en forma muy solemne y lenta camina a través de ese campo hacia nuestra mesa con toda la pompa entre todas las condiciones que tenían que aceptar los italianos y los alemanes para la firma del rendimiento de la rendición, ellos pidieron, no escrito, pero hablaron, una condición que es dignidad, le importaba mucho dignidad, así haciendo hablar de esa dignidad, vino esa comisión de unas diez, once personas caminando el campo travesa hacia la mesa nuestra, rodeando el marechal con su pecho lleno de medallas, sus botas ilustradas hasta el máximo de brillo y dando signos de dignidad, así llegó a la mesa, se hizo la ceremonia, se firmó la acta de la rendición y se terminó, aquí no hay más que hacer, aquí no había apretón de manos, aquí no había palabras bonitas, alguna cosa, sí, mucho respeto, como acostumbran ser los militares de todo el mundo, les gusta mucho pasar con mucha pompa y mucha presencia. Una vez terminado el acto, bueno, estamos organizados, que vamos a llevar a los oficiales italianos a respectivos campos de cuidado y al barricarlo mismo a una presión de lujo que habíamos preparado en Florencia para las grandes dignidades alemanes e italianos, como se había acordado desgraciadamente, pero se había acordado así para atenderlos allá. En este momento, me dice mi comandante, Rudy, a ti te toca llevar a Graziani a Florencia. Nunca me esperaba de que me va a tocar un trabajo como esto. Y fue para juntarme con Graziani. ¿Qué dice uno? ¿Qué hace uno? En este momento no hay nada que hacer, pero tengo que decir algo para empezar. lo puede hacer todo esto como pedico de la mura. Entonces le digo, si re-romanishalo, aquí yo me llamo Rodolfo. Ah, qué bell nombre me dijo. Y así caminamos unos pasos y todo ya tranquilizándose y les cuento. Habíamos empezado la ceremonia preparando a las seis y media de la mañana. Eran las diez mientras tanto. Y le digo, estoy muy bajo presión. Entonces, ¿qué hacer? Le digo, señor marechalo, pichi, pichi, lo me dice. Ya, nos damos vuelta, 180 grados y nos aleviamos. y así caminamos, aquí está la foto, la voy a mostrar enseguida, hasta mi jeep, que es donde estaba mi chofer, y una vez llegaron también notamos el segundo efecto, puxa, tenemos hambre. Entonces, yo sabía, el chofer era un soldado muy curtido para todas las ocasiones y había preparado también sándwiches. Entonces, se lo pregunté, oye, ¿hay también sándwiches para nuestro huésped? Entonces, sí, tengo todo preparado. Entonces, digo, ¿será un marechalo? ¿Vuelo un panino? Sí, sí, quiero un panino. Y ahí, comimos juntos un panino antes de subir al chip. De esto, hay fotos. A ver, se lo muestro las fotos de este momento. Aquí está el marechalo, ahí está el marechalo en su abrigo comiendo un panino con nosotros. Así, estos son los recuerdos de este día. que se quedan grabados para toda la vida. Y uno ahora, 75 años después, se da cuenta de que uno era privilegiado justamente de estar allá en el momento que corresponde. o como para usar las palabras de Churchill en el mismo día que hizo su gran discurso de la victoria y cuando se dirigía a nosotros, era radio, no había otra cosa, pero sentimos su dedo mostrando a nosotros diciendo, you're in the right man and the right moment at the right place. Y con eso nosotros nos identificamos. Muchas veces, como joven, yo tenía 22 años en este momento, era difícil de definirse, Churchill hizo la perfección que como nosotros nos sentimos, que se privilegiaron de la historia. Privilegiaron si tú tienes 21, 22 años en este momento. You're the right man. The right moment, of course, because esto era el gran escenario donde la historia se dio a todo dar. In the right moment, ahí está, in the right place, ahí está donde se produjo la guerra, primero en África, después Italia, después Grecia. Así, estos son los recuerdos muy vivos. Una pregunta, y después abrimos a ver si la gente tiene preguntas también. Lo que dije antes, ¿cuánta conciencia se tenía en ese momento de lo que iba a venir? ¿O se vivía muy en el momento? ¿Era más una cosa así como vivir día a día o pensar en el futuro? Yo hablo personal y la gente que me rodea, totalmente el momento. Nadie pensó en qué puede haber el futuro, la paz o la no paz, o la paz justa, o la paz dudosa. No, eso no pasaba. Lo que saltó a la memoria o al ánimo de uno eran los casi seis años de guerra y los doce y medio años que yo había hecho metatán esa fecha y el alivio de que esto terminó. ¿Qué va a ser de aquí adelante? Era un completo enigma y primero no sabía qué pensar uno y segundo no era el momento. El momento era todavía celebrar. En realidad hasta ahora lo que conté a ustedes eso no es celebración, esto es acontecimiento. La celebración viene de aquí en adelante de la cual también voy a hablar un poquito. De la celebración voy a tener al final también un documento para ver nada más donde está el papel aquí. Después celebramos en gran durante varios días ahí están las invitaciones del ejército británico y de la brigada judía de celebrar el fin de la guerra. Victory Thanksgiving to it. estos son son los recuerdos momentáneos justo de este día hoy hace 75 años. Pero aquí quedan pendientes dos reflexiones. La primera es lo que había antes de eso, a cómo llegué a este momento y la otra es qué pasó de ahí en adelante. ¿Cómo llegué a eso? Bueno, ya lo había mencionado, después de esa persecución de seis años en Alemania, empezó cuando yo tenía 11 años y terminó cuando yo tenía 16, no terminó, pero yo pude salir cuando estaba por cumplir 17 años. cuando llegué al 11 cristal, cuando el exterminio de los judíos empezó en forma masiva, esta noche había 30.000 hombres judíos que fueron a llevar a campo de concentración, donde la palabra inmigración murió y se transformó en sálvese quien fuera. Cuando yo a través de unos kinatransport, como se llamaban, pude llegar a la Palestina británica y empezar una vida nueva y incorporamos a este grupo de niños afortunados que en algún momento, en mi caso diez años más tarde, pude reunirse de nuevo con sus padres afortunados porque la mayoría no estaban tan afortunados como una. Allí llegué a Palestina, me incorporé a un kibbutz en el bayer Jordán y era vida muy dura, pero cuando es joven uno aguanta muchas cosas y cuando uno tiene ideales y sueños, más aguanta toda vida. y cuando estuvimos allá trabajando en los campos, yo como experto en lechería, llegó el gran golpe de noticia de que los alemanes habían desembarcado en África y que estaban avanzando y el ejército británico no tuvo el entrenamiento ni el armamento ni la cantidad de gente suficiente para pararles y el ejército avanzó, el alemán avanzó, avanzó, estaba acercándose, ya estaba en Egipto, acercándose al canal de Suez y ahí estaba a punto de producirse a lo mejor el mayor desastre. Si los alemanes cruzan el canal de Suez van a llegar a la Palestina donde estamos nosotros y aquí había poco de especular si los alemanes eran capaces de matar 6 millones de judíos en Europa también van a liquidar con nosotros los 650 mil judíos que vivíamos allá conforme no tan fácil como allá en Europa pero era seguro que no podíamos resistir. El desastre que estaba proyectándose era de tan envergadura que Churchill el gran conductor de ETA sacó al comandante jefe del ejército británico que no era capaz de afrontar la situación y nombró un nuevo jefe del ejército británico en África Montgomery Montgomery era de otra categoría él revisó la situación del momento y decidió reorganizar el ejército y buscar reenforces y reenforces que pueden llegar en pocas semanas para apoyar al ejército británico y de donde podía venir había únicamente dos lugares uno era Sudáfrica de donde vinieron contingentes y la otra era nosotros los palestinos a la vuelta de la esquina llegó el gran llamado voluntarios para el ejército británico y nos levantamos el brazo nos sentimos aludidos éramos 28.000 25.000 hombres y 3.000 mujeres niñas y nos dieron uniformes nos dieron fusiles y nos mandaron a un hoyo de mala muerte que se llamaba el Alarmén y ahí empezó la gran batalla madre como le llamaban después que cambió el destino de la segunda guerra mundial y justamente a la misma fecha también se evolucionó la gran batalla de Stalingrad y el vuelco de la segunda guerra mundial porque hasta aquí los tres años el ejército alemán era el único y poderoso vencedor de esta guerra y aquí se cambió la suerte y de aquí en los próximos dos años y ocho meses nosotros pudimos vencer llegó la campaña de África cuando terminó la campaña de África llegaron los barcos cruzamos el Mediterráneo hicimos un desembarco en Italia y empezaron la campaña de Italia desde Napoli hasta Venecia más o menos en esta campaña de África y de Italia fue involucrado los soldados judíos palestinos que primero se llamaban Palestine Regiment porque total era matado los palestinos y después de la campaña de África por el gran desempeño de la brigada judía esto se cambió el nombre del Palestine Regiment a Jewish Brigade porque el contingente palestino era más único entre nosotros los judíos los árabes no se incorporaron tiene su motivo los árabes consideraban a los franceses a los ingleses como sus opresores coloniales y no tienen ningún interés en combatir para ellos contrarios todo el mundo árabe soñó con la victoria alemana porque suponían que una vez llega la victoria alemana y lo van a liberar del yugo colonial francés y británico así por eso no se presentaron y con esa peculiaridad más el desempeño que hicimos en África esto cambió de nombre a Jewish Brigade pero dentro de esa campaña en África poco después de tres meses se me acercó un oficial del Intelligence y me apuntó si yo quiero incorporarme a las filas del Intelligence y yo digo yo quiero sí porque no sabía a qué me voy a embarcar porque uno tenía una visión así un poquito romántica ¿no? como tipo James Bond con corbata de cera y con hoteles de lujo y con chiquillas despampanantes todo esto no resultó jamás tenía una corbata jamás tenía un hotel de seis estrellas las chiquillas despampanantes eso se pudo arriba en forma particular ¿no? así empecé entonces en las filas del Intelligence y eso hizo durante los próximos tres años y cinco meses para llegar al momento de que acabo contándose ustedes cuando terminó la guerra siempre una consulta que también viene de las preguntas de los que nos acompañan la forma que cuentas la historia suena más como que estabas defendiendo la idea tuya personal y lo que animaba era defender a Palestina o Israel porque venía este ataque hacia allá pero también tiene que haber habido cómo sentías esta cosa ser parte del Jewish Brigade peleando contra Alemania sabiendo lo que estaba ocurriendo en Europa ¿cómo entró eso en lo que sentía peleando contra los alemanes? Bueno eso era un factor importante de a poco se filtró lo que estaba pasando en Europa no con cifras precisas y no con mucho detalle pero se filtró de que hay una matanza masiva que existe en campo de consultación de que hay cámaras de gas nadie sabía esa dimensión que destruimos después pero se sabía que estaban y primero estaban hablando de ferras gigantes 200.000 medio millón un millón uno creía que esto ya son cifras casi exageradas casi no se podía creer esto ¿por qué? porque la mente humana no 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 puede concibir esto tú te puedes imaginar un millón de muertos no se puede no se puede es cifra que tú puedes manipular pero tratar de imaginar que no puede pero todo esto aumenta por supuesto el fervor nuestro de combatir y ganar la guerra no es dura sí esto viene junto el asunto no era defender Palestina Palestina ya estaba fuera de la guerra porque había avanzado pero terminar con el nazismo para tratar de todavía salvar y rescatar cuanto más judío que se pueda antes que lo terminan ellos entre ellos nuestros familiares yo era uno desafortunado que por lo menos mis padres y mi hermana podían salir y llegar a Chile pero muchos otros dejaron yo dejé otros siete familiares en Alemania mis tíos mis tías mis primos y y otros así teníamos sangre en el ojo así esto era gran efecto para nuestro compromiso militar y esto llegó hasta el día de hoy hace 75 años y Ra llegó más después porque cuando nos dimos cuenta ahora vendría la otra parte de de este relato que terminó la guerra y qué es que encontramos qué es que encontramos salvaje salvaje claro todo primero era contento que terminó especialmente también mis camaradas británicas porque porque ellos habían bombardeados hasta el último momento habían sufrido la destrucción de sus ciudadanos y todo esto entonces lo único que estaban felices de que esto también es que no hay más bombas que van a ver ahora cartas de sus padres de que están fuera de peligro así esa fuera era tan grande de como contestar tu pregunta de que no hay espacio para pensar el futuro estaba lleno de alegría de contento de que este llegó a su fin lo que pasó después lo que pasó después de aquí en adelante sigue el fin de la guerra sigue la nueva paz para llamarlo así de la cual todavía no tenía rostro porque se sabía cómo se va a dar pero para nosotros los soldados judíos esto era un golpe enorme enorme ahí se revelaron las verdaderas cifras de lo que había pasado en Europa la cifra de 6 millones todavía no estaba disponible porque esto es el resumen de toda esa búsqueda y organización de esa época pero sí que estaba disponible era la cantidad de campo de conservación que había 22 y como ya lo había contado en otras ocasiones ahora para nosotros los soldados judíos la primera importancia era conseguir listas de los sobrevivientes los ejércitos ruso el americano y el británico confeccionaron al liberar el campo de conservación confeccionaron listas de los sobrevivientes y esta lista todo queríamos leerlo para ver si encontramos los nombres de los nuestros voy a repetir a lo mejor lo que voy a contar en una otra ocasión todo tratamos de conseguir las listas y cuando conseguiste una lista esta lista tú la leíste tres veces una vez apurado apasionado para buscar el nombre de tus parientes y no lo encontraste entonces lo leíste por segunda vez esta vez lento y prolijo por si acaso en la primera lectura veloce debía escapar el nombre y si no encontraste tampoco en la segunda lectura le resumiste a la tercera esta vez bajando la puntería buscando amigos vecinos con compañía de colegio y cuando de esta lectura de cuanta lista que pudiste conseguir y no encontraste el nombre que lo buscaste entonces quedaba el último paso averiguar cuándo y dónde perecieron para saber cuándo encender las veces las luces y decir Kaddish en descanse de sus almas esto era el panorama de los soldados judíos en las primeras semanas meses después de la guerra en una de estas listas encontré o más bien mis padres no encontrar me comunicaron el nombre del tío Fritz hermano de papá que resultó ser el único subveniente de la familia pedí permiso y pedí permiso y me lo dieron para buscarlo entre los combros la encontré para acomodarlos la acomodé y dale el abrazo no voy a contar ahora de este momento que encontré el tío pero aquí hubo otra época muy difícil especialmente para nosotros los pocos israelíes o judíos que trabajamos en el intelligence service preguntamos cuál es nuestro papel ahora porque la guerra había terminado y cuál es entonces le dieron sí tenemos listo el trabajo para usted para de aquí en adelante cuál es cazar criminales de guerra cazar criminales de guerra para nosotros esto parecía como la guina de la torta eso es lo que queríamos ya y cómo se hace no nadie no existe un un sistema por la primera vez en la historia que existe algo así y nosotros tenemos que encontrar el sistema la meteoría la encontramos no era difícil tampoco era difícil encontrar los terminales de guerra porque había tantos tantos si lo encontraste uno encontraste el otro pero la gran sorpresa vino ahora voy a dar un ejemplo encontraste uno y sabías que está ya en la casa no era en su casa escondida otra casa lo sabías entonces era cuestión de poseer el tomo preso no era cuestión de golpear la puerta de aquí estoy señor ven conmigo él no estaba ya esperándome con los brazos abiertos para recibir los críos entonces había un procedimiento por supuesto ¿quién era ese? ¿a quién era que buscaba? a los criminales de crisis yo creo alguna no 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 fue a la puesto la policía militar y dije al teniente deme tres soldados con grillos para tomar presa este el tomo y el teniente me dijo usted es agente del intelligence usted no tiene derecho pídeme dame órdenes ¿quién le da órdenes? el coronel que ahora hace el papel de alcalde del barrio fue don el coronel digo el coronel necesito tres hombres ¿y qué me dijeron? en varios barrios no dijeron ¿y por qué no? se voy a explicar en la expresión de uno de ellos me dijo no yo no le voy a dar la orden porque yo fui nombrado alcalde de este barrio para poner Alemania en pie en marcha y mostrarles de que se puede dominar o administrar un país en forma democrática este es mi papel yo no quiero entrar a la historia como el gran carcelero y esto fue expresado y no fue una expresión esto era la idea de la postera para los americanos los británicos respecto de Alemania estaban decididos de no repetir el error que metieron después la primera guerra de hacer un castigo demasiado fuerte a Alemania aunque se lo merecía porque 15 años más tarde trajo a Hitler para no cometer esto y hoy día son 75 años justo esto y cuál es el resultado excelente el resultado es 75 años de paz en Europa 75 años de Alemania democrática eso nunca ha existido en la en la historia ya eso es el resultado entonces era buena la idea era buena la idea pero cualquier acción cualquier cosa nada nosotros sabemos que somos adultos nada es gratis en la vida cada cosa tiene su precio y cuál es el precio la falta de justicia no se aplicó justicia nosotros los judíos que hemos pagado tan caro con 6 millones de muertos no hemos recibido justicia por nuestros muertos esto es la gran conclusión a la cual llegaba yo y llegamos todo lo que hemos vivido toda esta época o sobrevivir esto fue tenemos preguntas de gente que nos ve en Facebook alguien pregunta cómo fue volver ya en el relato ya se empieza a observar un poco a escuchar un poco pero lo que yo mencioné al comienzo de la normalidad de la búsqueda de tratar de volver a la vida normal cuánto se demoró eso y cómo fue y a dónde lo encontró si lo encontró en Chile lo encontró en Israel cuándo realmente vuelve la normalidad ok él cuando terminó la guerra lo primero pensó después de festejar los 6 días bueno se terminó misión cumplida vamos a la casa no así nada más entonces se necesitaba un jefe de ocupación todo una integridad y el ejército británico hizo un sistema de puntaje que inventaba la primera gente punto y yo no tenía ningún puntaje porque la cosa importante era si una era si la familia se dependería de uno el presupuesto familiar se puede contribuir a la nueva economía británica no tenía ningún puntaje así me dijeron a ti te toca por lo menos un año y medio más de ejército de ocupación y esto fue durante 15 meses hizo ejército de ocupación y mientras que tú eres ejército de ocupación no tienes otro plan que hacer que va a ser de aquí a 15 meses después de 100 terminaron la guerra era pura especulación pero una cosa era clara una cosa era clara cualquier cosa que va a ser yo voy a hacer todo el esfuerzo que puedo para juntarme de nuevo con mis padres y con mi hermana como los únicos sobrevivientes del holocausto eso demoró tres años más en el año 48 alcancé de llegar aquí así muchas vaivenes ejército de ocupación volviendo a palestina preparándonos para la guerra independencia que estaba para estallar y toda esa cosa pero siempre el norte era aprovechar la situación de un joven judío afortunado súper afortunado que reservaron sus padres juntando con ellos y eso ocurrió después de 10 años de separación para contestar tu pregunta Rudy también quiero hacer un par de preguntas que está haciendo la gente primero felicitarte porque todo el mundo encuentra y yo también personalmente tú lo sabes que tienes una memoria y una manera de entregar tus recuerdos que es un lujo un privilegio y te lo agradecemos todos y voy a juntar un par varias preguntas por el tiempo uno es si tú crees que que la Shoah cierto el holocausto fue parte desde un principio de el proyecto inicial del nazismo o esto fue más bien pensado o lucubrado después y también unido a eso tú naciste en Alemania entonces cómo te sentías tú en en el ejército británico encontrándote con estos soldados alemanes también peleando contra ellos con tu del mismo país y tercera pregunta qué crees tú que ha pasado con las nuevas generaciones alemanas con esto esas es como las preguntas que te voy a hacer y tú las ordenas como tú quieres bueno el asunto de volver a Alemania fue por supuesto un efecto enorme enorme siete años antes yo había salido a Alemania como niño refugiado y ahora vuelvo como oficial del ejército británico vencedor fue un efecto enorme ya estando soldado o oficial de inteligencia en Alemania postera era un suplicio un suplicio por lo que lo había contado antes porque estuvimos con las manos completamente amarras no podemos hacer justicia no solamente justicia para nosotros los judíos en general ya salvo los más famosos los famosos juicios de Nuremberg eran un fondo un show como para hacerlo Alemania había cuánto 65 millones de personas antes de la guerra de la mal supongamos que 40 eran nazis ya entonces que de 40 millones de nazis se condenaron cuánto 12 mil 15 mil nada no no había justicia y uno notaba a lo mejor cuando soldados partidos ya no reportaban pero uno que te haya pasado esto y que su papel era buscarlo y lo dejaron insoportable hasta tal punto que yo pedí traslado y me lo dieron me lo dieron pedí traslado y me dieron es una larga historia a la ciudad de Trieste donde en aquel tiempo llegaron todos los refugiados de los Balcanes como para escapar de esto experimenté también entre muchos judíos que llegaron a la Europa occidental para salir ahí fuera del canto y ahí se evolujo la famosa organización de la inmigración ilegal de judíos sobrevivientes a la Palestina Británica en la cual tuve la suerte de recuperar muchísimo en ayudar a los refugiados que llegaron de Grecia de Albania de Yugoslavia y dirigirlos y ayudarles a llegar a Rimini el puerto donde los funcionarios de la Ghana embarcaron a los inmigrantes ilegales esto fue la vida y la rabia por un lado y la recompensa por el otro lado en la época de posguerra de los 15 meses de soldados de ocupación después vienen otros 15 meses en la vuelta a la Palestina donde ya se sabía de que el conflicto del triángulo gran Británia por un lado árabe por otro y nosotros por tres que esto no tiene una solución pacífica y todo el mundo se preparó por lo que iba a venir y que llegó porque en noviembre 47 Naciones Unidas decidieron partir Palestina en dos y nosotros la aceptamos pero los árabes no y no solamente dijeron dijeron el famoso triple no no a Israel no a la paz y no a conversaciones con eso la guerra estaba declarada y todo el mundo se preparó para lo que iba a esto respecto de la posguera Rudy hay muchas preguntas no sé si muchas preguntas en este momento podemos contestarlas pero hay mucho interés por saber y yo creo que eso lo vamos a dejar para otra oportunidad de tu rol también después cuando tú vuelves a la Palestina Británica y en la Ganay y en el Palmage y eso nos acerca nuevamente a la próxima semana según la fecha el 14 de mayo fue la declaración del Estado de Israel y en el museo vamos a tener todas las semanas charlas acerca de eso y tú también eres un protagonista así que claro tú también eres un protagonista ahí ahí les comparto que el próximo lunes tenemos una documentalista que se llama Daniela Rusosky que ella hizo un documental que se llama Cada sabor es un viaje y habla de este guiso multicultural y de esta multiculturalidad que a ti te tocó vivir en Israel en ese momento llevando a los inmigrantes de la Europa de posguerra creo que todos te estamos abrazando virtualmente y agradeciéndote tu maravilloso relato de escucharte lo sensible y lo cariñoso y lo empático que eres para entregar tu experiencia Robert yo creo que también se quiere despedir de ti a nombre de todos si quieres pon tu micrófono Robert bueno ha sido un lujo escuchar la historia vivir la historia en persona casi se me ocurre un un momento muy nada que ver pero la como son las vueltas de la vida cuando yo estudié en Londres el hijo del general Montgomery que después fue Lord Montgomery fue una de las personas más activas en Gran Bretaña en las relaciones entre entre Gran Bretaña y América Latina y era el presidente de una centro de estudios que se llamaba Canning House que era el lugar donde se encontraban los latinoamericanos los académicos gente de negocio y lo conocí y lo conocí muchas veces y murió creo que el año pasado hacerlo mucho entonces la vuelta de la vida como uno se va topando cruzando con gente que hace que el mundo sea muy chico y solamente nada agradecer que compartas con nosotros la historia y como dice Dalia seguro que hay muchas más historias que vamos a escuchar en el futuro a través de este medio así que gracias y un abrazo ¿Puedo tener una palabra todavía? Pero por supuesto Rudy dale contestando a ti Roberto el hijo de Montgomery era funcionario de una empresa inglesa y vivía en Chile varios años y el nieto de Montgomery nació en Santiago y Montgomery vino a Santiago para conocer su hijo y cuando llegó la embajada británica hizo una gran recepción para él yo asistí y ahí pudo saludar a mi comandante en jefe muchos años después de la guerra aquí en Santiago que buena historia que fantástico es un lujo escucharte Rudy podríamos estar acá hasta por lo menos una hora más pero estamos pronto a Shabbat te queremos agradecer queremos agradecer a todos Shabbat Shalom esta tecnología nos da una oportunidad para conectarnos y para sentirnos más en en una gran colectividad en torno a la historia así que Rudy un aplauso muchas gracias a todos por estar y hasta una próxima y los locos hasta 40 personas que hoy día habían más de 100 gracias